Princesa, cocina y cultura, ubicado en el Paseo La Princesa en el Viejo San Juan. Auténtica gastronomía puertorriqueña, abierto de jueves a domingo. Búscanos en las redes sociales como Princesa Cocina Cultura. Y llegó el memory gigante, gracias a mis amigos de McDonald's. Óyeme, usted mire, saborea nuestra isla y agranda el sabor del verano con los nuevos vasos coleccionables de McDonald's, diseñados por el artista multimedia Juan Salgado. Agranda tu Maccombo favorito y llévate uno de estos tres vasos inspirados en los spots más hot del verano. Busca el tuyo hoy, dale pa' McDonald's, para, pa, 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 me encanta. Ya lo sabes, agranda tu combo favorito y llévate uno de estos tres vasos diseñados por el artista Juan Salgado. Están espectaculares, Alex. Bueno, en su casa, yo tengo el memory gigante de McDonald's. Yo le voy a dar un tiempo para que en su casa, perfecto, jueguen con nosotros y se aprenda dónde están todos los productos de nuestros amigos de McDonald's. Miren, apréndase en su casa, miren, dónde están los vasos, dónde está el Big Mac, dónde está, saborea nuestra isla, dónde están todos los productos. Y luego, nosotros los vamos a virar, Iván y Estefan los van a virar y el participante tiene que parear dónde está el Big Mac con el Big Mac, dónde están los vasos con los vasos. Y por cada uno que pare, le voy a dar 40 dólares, va a tener 5 oportunidades. Venga para acá la participante, venga para acá mi amiga, mi amigo, mi amigo y mi amiga, muy bien. Rey, Jesse, venga para aquí. Cuénteme, Rey, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, ¿de dónde vienes? De Calle. De Calle, ¿con quién andas por ahí? Con mi maestra de educación especial, bueno, Miss Jesse. Ah, es la maestra, yo pensaba que era un estudiante. No. Es la maestra, Missy, ¿cómo está? Vaya ahí el micrófono. Bien, bien, gracias. ¿Su nombre es? Missy Jesse. Missy Jesse. ¿Le puedes decir así, Missy? Mira, Missy Jesse. Missy, Missy, Missy. Bueno, Rey y Missy, Missy, Jesse. Yo le voy a enseñar ahora el memory, ¿verdad? Ustedes se van a aprender dónde está cada producto y luego yo, Estefan y Ivana los van a virar y hay un numerito detrás de cada uno. Usted me dice un ejemplo, el 3 con el 7. El 10 con el 8. Y en cada uno que pare, le doy 40 dólares. Van a tener 5 oportunidades, ¿está bien? 10 segundos para verlo. Missy, 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 Missy. Dele para allá. Nos fuimos, Rey. 10 segundos. Vámonos. Memoria fotográfica. Tienen un screenshot. 3, 2, 1. Tiempo. ¡Acabó! Missy, Missy, ahora mire para acá, Missy. Ok, Rey. Dímelo. Ahora Estefan y Ivana van a virar esto. Y entonces, lo que van a ver son los numeritos. Yo me imagino que ustedes se acordaron, se aprendieron esto muy bien y por cada uno les voy a dar 40 dólares y van a tener 5 oportunidades, ¿está bien? Perfecto. Sí, sí. Si la pego, ejemplo, no fallo ni una, obviamente no se me va a gastar. Si fallas uno, perdiste esa oportunidad, vamos para los otros. Ok. Dale, venga para acá. Missy, 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 venga para aquí al lado mío, Rey. Venga para aquí. Ok. Rey, Missy, comenzamos. ¿Cuál con cuál? El 1 y el 4. El 1 y el 4, Missy. El 1 primero. Ay, ay, ay. Vamos a ver qué hay ahí. Vamos. Los vasos. Ay, Dios mío. Y el 4, vamos a ver. Ay, Dios mío. Sí, ya tiene 40. Vamos bien, Missy. Missy, 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 ¿cuál? Dale, Rey. El 6. El 6. Déjame ver el 6 que hay, Rey. Un Big Mac. Rey, el Big Mac, ¿dónde está el otro Big Mac? El 8. El 8. Sí, ya tiene 80. Vamos bien. Muy bien. Oye, Missy, una pregunta. ¿Cómo se porta Rey? Regular. Regular, está bien, ok. Gracias, Missy, gracias. Es honesta la Missy. Gracias, Missy. Vámonos, ¿cuál con cuál? El 13. El 13. Dice Rey que el 13. Y si no la pega, te va a portar peor. Ok. Missy, ¿con cuál es ese? Que tú quieras. Que tú quieras. Ahora tirate los 20, Missy. Dale, Rey. El 15. El 15. Vamos a ver. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¡Sí! Vámonos. ¿Cuál con cuál, Rey? Dímelo. El 7. El 7. Ok. Ok. Saborea nuestra isla. ¿Dónde está ese? ¿Con cuál, Missy? ¿Con cuál, Missy? 5. ¿Con cuál? Dime, Rey. El 9. El 9. Vámonos con el 9. A ver, vamos a ver si es vela. ¡Sí! Vámonos. Vámonos, Rey. ¿Con cuál? Te queda una oportunidad más. ¿Viene? ¿Cuál, Rey? El 2. El 2. El 2. Vamos a ver. El 2 con cuál, Rey. ¿Con cuál? Missy, Missy. Dígale, Missy. Dígale, Missy. Missy, Missy, Missy. Dime, Missy, mire. Mire para acá que cuando usted da exámenes no se puede copiar. ¿Usted lo sabe? ¿Cuál? El 5. El 5. Vámonos con el 5. El 5. Vamos a ver. No, lo cambio, lo cambio. ¿Qué? 16. 16. ¿Se acordó ahora, Missy? Sí. Missy, ¿se acordó ahora, Missy? Ahí está. 200 dólares. Muy bien. Rey, gracias por haber estado con nosotros, Missy. Quédense aquí conmigo porque mire, usted sabe quién viene por ahí. Míralo ahí. Morsi Cuajo, mira, Morsi Cuajo. Ay, Dios mío. Ay, avanza, mijo. Estás más lento que un suero hebrea. María, este muchachito, cómprele una motora para que llegue acá. Llegué, llegué, Cuajo. Ah, llegué. Hola, Ale. Papi, Ale, ¿cómo está? Usted bendiga, Cuajito. El aplauso para Cuajo. Gracias, gracias. Mira. ¿Qué pasó? Esto va a ser una pregunta. ¿Qué pasó? ¿Qué hace un pejo con un taladrado? ¿Qué hace un perro con...? Con un taladro. ¿Qué hace un perro con un taladro? ¿Qué hace? Está ladrando. Está ladrando. Está ladrando. ¡Se puede, se puede! ¡Ay, ya yo puedo hacer mis... Hay mejores, hay mejores, pero ese está bien. Ya yo puedo, ya yo puedo llenar el choliceo, ¿verdad? Claro. Miren, está viendo la novela Amor Valiente. ¡Ay, cállate que tú sabes lo que pasó! ¿Qué pasó? ¡Uy, el abuelo está contento porque viene un nieto nuevo! ¡En serio! ¡Está buenísima la nueva novela! ¡Ay, yo no me la pierdo, yo no me la pierdo! Amor Valiente esta noche. Está brutal, me encanta. Oye, ¿cuá? Y hoy va a las 11 y 30. A las 11 y 30. Hoy va a las 11 y 30. ¡Ay, yo no me la pierdo, yo no me la pierdo! Voy a preparar un quesito frito y de esas cositas porque yo no como carne. No, no, ¿no? Jamoncito cocido. ¿Un qué? Jamoncito cocido. ¿Cómo es, cómo es? Jamoncito cocido. ¡Ay! Jamoncito cocido. Sí, porque es jamón de pavo, jamón de pavo, dice. Bueno, ese señor es casi vegano. ¿De qué? Lechón. ¿De qué? De jamón de lechón. Jamón de lechón, ahí está. Tengo fe en ese gran poder de ese padre celestial. Mira, Cuajo, cuéntame. Pues mira, aquí molesto, molesto. Porque me quedé pelado. ¿Te quedaste pelado por qué? Pues porque quería llevar a una amiguita mía al concierto. ¿Al de Ricardo Aljona? Sí, y pelado, 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 pelado. Quedé como la jodilla a un cabrón. ¿De verdad? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué tú dices? ¡Ay, yo compro las taquillas! Pero no piensas en todo lo demás. Pero ese fue usted o nuestro amigo Iván de San Sebastián. Yo creo que fue. Yo creo que fue. Llegó y ya está saliendo. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Tú sabes lo que es eso? Que lo primero fue comprar las taquillas. ¿Las taquillas? ¿Cuánto? Sí, ciento y pico. Cada una. ¿Cole? Cien, ciento y pico, dos y medio las taquillas. Ahí se fueron. Ajá. Suavecito. ¿Qué más? Y entonces, ahí él dice, pues vamos a buscar jopas. Ajá. Pues yo me fui a buscar la jopita para mí y para mi amiguita. Ok. Ella piensa que Arjona la va a mirar. No es eso, pero uno va a... Un traje de doscientos pesos, pero ¿para qué? ¿Para qué? Si Arjona no te va a... Infeliz, Arjona no te va a ver. Pero uno va bonito a los conciertos por lo general. A uno le gusta vestirse bien a este cuajo. Y yo me compré una de veinticinco. De veinticinco. Y ella de cien y otra de cien, doscientos. Ay, ay, ay. Después la gasolina en la caja. ¿De dónde la buscó? ¿A dónde? De San Sebastián para acá. Lejos, San Sebastián. Ochenta. Ochenta. Ochenta se fueron. Ochenta. Doce de peaje. ¿Qué peaje? Yo sé. Cuando llegué al estacionamiento decía tres pesos. Pero cuando fueron a cobrar era quince ese día. Ah, porque es especial ese día. Es especial ese día, ¿verdad? Es especial. Quince se fueron. Sí. Me metí para allá adentro y yo pensaba que estaba cerca. Ajá. Necesitaba binoculares para verlo. Está baja. No lo veía. No lo veía cerca ni en las pantallas gigantes. No se... Mira. Guajo, no se llevó el maíz. Para echarle las palomas. Las palomas. Una bombilla. Una bombilla. Para poner la bombilla. Para cambiar. Bombilla estaba... Arriba, arriba. Una cosa violenta. Bueno, el señor al lado mío llevó un saco de arena y le dijo a la esposa, aquí te traje en arena. Y le tiró la arena en el piso. No había forma. Y después en el baño. Ajá. Cuando fui al baño, por poco me... Para regresar no me acordaba dónde estaba. ¿De verdad? Ajá. Y después para comprar un trago. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, ¿no haces tan cash? Ah, ya no. Tiene que ser tarjeta. ¿Tú sabes el bochorno que yo llevaba cash? No me digas que ella pagó. Tuve que decirle a ella, paga tú. Qué bochorno, qué bochorno. Yo no vuelvo, no vuelvo. Salieron como 600 pesos. Vaya papá. ¡Vaya papá! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Musique! Tiene que divertir. Tiene que arrepender. Todo el mundo va a aplaudir. ¡Ja, ja, 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 ja! A reír, a reír. Todo el mundo va a reír. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Todo el mundo va a aplaudir. ¡Eh, oh, eh, oh! ¡Eh, oh, eh, oh! Para, 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 para. ¿Con quién es que me tengo que quejar? ¿Qué pasó? Pero tú no ves que para allá salen las nenas lindas y para acá me mandan los feos. ¿Los feos? Chacho, papá, está más feo que ver la madre morir. Mire, Morsi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, mi hermano? ¿Qué es la que hay? ¿Cómo tú estás? ¿Todo bien? Oye, mira, tú sabes, tú has conocido el artista este que le dicen The Rock. The Rock, sí. Esa es La Roca, ¿verdad? La Roca. Nosotros tenemos una versión. ¿De verdad? La Roca está aquí. Mira el locutor, mira el locutor. ¡El locutor, Jamie! La Roca. Pero esa no es La Roca. Ese es El Peñón. El Peñón, El Peñón. Un poquito más grande. Es un poquito más grande. El Peñón. Y te quiero, pero lejos de mí. Mira, papá, yo te digo una cosa. Para, para, para. Música de tensión. Música de tensión. Pueblo de Puerto Rico. Lo que yo traigo hoy no lo tiene nadie. Tiento que no está en el libreto, no me gusta. Lo que yo traigo hoy no lo tiene nadie. Ajá. Conocido artista de la farándula. Oh. Lo tengo todo, lo tengo. Lo tuyo se llegó, papá. Ya está en Facebook, Instagram, hasta en MySpace. Papá. ¡Ja! 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 Papá, conocido artista, lo invitaron a jugar golf este fin de semana. ¡Ja! ¡Ja! A jugar golf. ¡Ja! Ave María, deportista y todo. Bueno, él dice, él dice que era deportista y fue, googleó cómo se visten los golfistas. Porque él no ha visto un golfista ni en revista. Él googleó cómo se viste un golfista, los zapatos y todo, y ese tipo ha llegado al parking. Que cuando el tipo que lo invitó a jugar, porque ¿para qué tú invitas a una persona a jugar en un torneo? Pues, para ganar. Para ganar, yo lo invito para ganar. Exactamente. Pues, cuando él lo vio bajarse del carro, dijo, ganamos. El trofeo es mío. Si ese tipo, y cuando lo vio bajar y cuando agajó el palo de golf, él dijo, olvídate, denme el trofeo y no pierdan el tiempo. Y, papá, y cuando vieron, quiero que me pongan esta foto. Mira qué estilo tiene. Pero cuando tiró la primera bolita, papá, dicen que la bolita mató una iguana de palo. Dicen que en 18 hoyos usó 52 bolas. Ninguna caía donde iba. Bueno, papá, yo te digo una cosa. Flojo, flojo. Mira la otra, mira la otra foto. Pobre Luis Rivera. Luis Rivera, Luis Rivera pensaba que iba a ganar contigo, papá. Pero dice él que eso es, esto era un abusador, papá. Ahora, me dicen que del hoyo 19 no quería salir. Lo sé todo. Vamos a una pausa, vengo ya hasta Puerto Rico gana, que estamos en vivo. Miren, que no me gusta que saque las cosas que no están en el breto, que me coge palmao, me palma. Vengo rápido, ya hasta Puerto Rico gana. Tiger But es un niño de los tuyos. Bueno, jugamos y la pasamos bien. La pasamos ahí. Me duele todavía todo, me duele todo. ¿Qué duele esto? Me duele todavía todo, me duele todo.